Cuando el joven francés Luis Eugenio Dintilac ingresó a la Congregación de los Sagrados Corazones en Navarra, España, no imaginaba que su destino, años más tarde, en 1902, sería Lima. Fue en nuestra ciudad donde se ordenó como sacerdote y concluyó sus estudios de teología en la Universidad Mayor de San Marcos. La Orden de los Sagrados Corazones tomó la decisión de impulsar la creación de una universidad católica en Perú, y el ahora reverendo padre Jorge Dintilac asumió la conducción de esta inmensa tarea. No fueron pocas las trabas, las voces de los opositores se escuchaban con fuerza, y los obstáculos legales parecían frenar la fundación de la Casa de Estudios. Finalmente, el 24 de marzo de 1917, seguramente uno de los días más felices para el reverendo padre Dintilac, se publicó el Decreto Supremo firmado por el Presidente de la República, José Pardo Ibarreda, que autorizaba la creación de la Universidad Católica del Perú. Las dos facultades creadas, Letras y Jurisprudencia, iniciaron sus clases en aulas cedidas por el Colegio Recoleta, en la Plaza Francia. El almanaque marcaba 10 de abril de 1917, y uno de los más cercanos colaboradores de este gran sueño, quien con empeño, fe y entusiasmo participara de la Cruzada Fundadora, dictaba la primera clase. Él fue el doctor Raimundo Morales de la Torre, el que, con la asistencia de nueve alumnos, iniciaba, puntual, la clase de Estética. Curiosamente, el profesor había estudiado en las aulas de Plaza Francia, cuando era escolar. Junto al doctor Morales de la Torre y el reverendo padre Jorge Dintilac, el apoyo de otros jóvenes intelectuales fue trascendental para que hoy estemos rememorando 90 años de nuestra universidad. Ellos fueron el doctor Jorge Belaochaga Menéndez, Guillermo Basombrío Carrasco, Carlos Arenas y Loaiza, y Víctor González Olaechea, quienes unieron fuerzas, trabajo y una gran vocación católica en el proyecto que hoy celebramos. Eterno agradecimiento a todos ellos. Gracias.